Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es, hermanos? En el Catismo Mayor del Papa Sampio X, pregunta 809, nos habla el Papa de la extramonción o santos óleos, unción de los enfermos. ¿Qué es el sacramento de la extramonción y amado también santos óleos? ¿Qué es? Extramonción es la última unción extrema que se hace a un cristiano. Se hacen tres unciones, en el bautismo, en la confirmación y cuando uno está por eso del cielo, la última del cielo. Entonces, la extramonción llamada también unción de los santos óleos es un santo sacramento instituido para alivio espiritual y aún físico temporal de los enfermos en peligro de muerte. Santiago Apóstol, en su carta, única carta que tiene, capítulo 5, el último capítulo, dice esto. Si alguien está enfermo, enfermo de gravedad, mande llamar a los presbíteros, a los santos de la iglesia, que oren sobre él, ungiéndolo con óleo santo. Si tiene pecados, le serán perdonados. Y si Dios juzga bien, da la salud. Un día vi a una señora, dije, esta no pasa el día. Le di a los santos óleos, vivió 10 años más. Un día una católica en un hospital protestante en Estados Unidos suplicó mucho que le llevara un sacerdote. Y ellos no saben de esto, no tienen esto. Finalmente hicieron caso a la señora, llevaron al padre, se confesó, comulgó, recibió a los santos óleos. El día siguiente, el doctor dijo, ¿qué pasó con esta enferma? Según mi diagnóstico, tenía que haber muerto. Quiero ver qué pasó. Insistió que buscaran otra vez al sacerdote. Lo llamó y el padre le explicó qué son los santos óleos. ¿Qué dice la Biblia? Santiago, capítulo 5, versículo 14, 15, dice, ¿Está entre vosotros alguno enfermo? Haga llamar a los presbíteros, sacerdotes de la iglesia, y oren sobre él, ungiéndole con óleo santo, en el nombre, por la autoridad del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse, y los pecados que hubiera cometido le serán perdonados. Entonces el padre le explica al doctor esto, y que los santos óleos tienen muchos efectos buenos. Al final el doctor dijo, padre, es usted que está aquí más necesario que yo. Por eso antes, en el tiempo católico, en todos los hospitales, había un sacerdote que cuidaba a los enfermos, los capillanos. Pregunta 810, ¿qué efectos, qué frutos, qué produce el sacramento de los santos óleos? El sacramento de la extrema opción, los santos óleos, produce los efectos siguientes, que son cinco. Uno, aumenta la gracia, la santidad en el alma. Dos, borra los pecados veñales, y aún los mortales que el enfermo, arrepentido no hubiera podido confesar. Tres, quita aquella debilidad y desmayo para el bien, que dura aún después de alcanzado el perdón de los pecados. Cuatro, da fuerzas para sufrir con paciencia la enfermedad, resistir las tentaciones, morir santamente. Cinco, ayuda a recobrar la salud del cuerpo, si conviene a la del alma. Entonces, cinco efectos extraordinarios. Explica un poco esto. Primero, los santos óleos es un sacramento de vivos, no de muertos. Es decir, la persona que es los santos óleos, debe estar en estado de? De gracia y santidad, no pecado mortal. Hay dos sacramentos que borran el pecado mortal por sí mismo, destinados a borrar el pecado, son el bautismo y penitencia o confesión. Pero, excepcionalmente, una persona, por ejemplo, está en el coma, hizo un accidente, está en pecado mortal, de todo corazón pidió perdón, tiene el deseo de la confesión, y bien, al dar los santos óleos, se muere el pecado mortal. Se borra el pecado mortal, y si muere con los santos óleos, y bien, irá al cielo. Aunque pase por purgatorio, irá al cielo. Entonces, no sólo los santos óleos borran los pecados veñales, las pequeñas manchas que uno hace, sino también borra los pecados mortales, en el enfermo arrepentido que no hubiera podido confesar. Tres, quita aquella debilidad y desmayo para el bien, que dura aún después de la confesión. Entonces, una persona que está en estado de gracia, que recibió el sacramento de los enfermos, tiene tanto ánimo para el bien, que esto influye sobre el cuerpo para sanar. Por ejemplo, en un hospital, usted tiene 50 enfermos católicos, y 50 no católicos, para hacer redondo. Los 50 católicos se confiesan, comulgan, y reciben los santos óleos. Y de los no católicos, nadie recibe los santos óleos. Son igual enfermedad en todo, igual problema. Y bien de los católicos, 30 sanan y 20 mueren. De los no católicos, quizás 10 sanan y 40 mueren. ¿Por qué? Porque una persona que está animada, que tiene confianza en Dios, que tiene paz en el alma, esto sí influye sobre el cuerpo. Por eso, no debe uno esperar el momento de la agonía. A veces dice gente, no llame al padre porque va a tener miedo el enfermo. No. El enfermo, yo, una vez, una señora me dijo, padre, tenemos una vecina insoportable, enfermita pero muy grave, insoportable. Fui a verla. No sé qué enfermedad tenía. Se hizo chiquita como una niña. Estaba un colchoncito por el suelo. Me miró con una mirada que me dio miedo. Una mirada muy fea. Muy, muy fea. Bueno, yo no hice caso. Hice la oración. Saqué a toda la gente de fuera a prestar rosario. Mientras yo le hablé con ella. La confesé. Le di la comunión. Le di los santos sóleos. Le aseguro, cuando yo salí, era totalmente diferente. Su mirada, su sonrisa, sus ojos. Diferente. Y en la semana, su hermano me llama. Padre Bonifaz, ¿qué hizo con mi hermana? Es totalmente cambiada. Claro que está cambiada. Los sacramentos son acciones divinas. Es Cristo que unge al enfermo mediante la mano del sacerdote. Como Cristo, perdón los pecados. Como Cristo bendice el matrimonio. Como Cristo bautiza. Como Cristo consagra su cuerpo y sangre. Entonces, la persona que recibe los santos sóleos recibe ánimo, fuerza, paz, tranquilidad. Cosas muy buenas. Entonces, también da fuerza para sufrir con paciencia la enfermedad. Aguanta, suporta, ofrece. Está resignada. Como el buen ladrón. ¿Qué dice el buen ladrón? Sufrimos, sí, pero lo merecemos. Él es inocente. Entonces, sufre con paciencia la enfermedad. Lo hace resistir a las tentaciones. Lo hace resistir a las tentaciones. ¿Por qué? Porque en los últimos momentos o horas, el demonio ya no tiene tiempo. Entonces, trata de impulsar la desesperación. O al orgullo. O a las blasfemias. Entonces, resiste a las tentaciones. Y lo ayuda a hacer un tránsito. Una muerte cristiana santa. Y otro fruto. Ayuda a recobrar la salud del cuerpo. Si conviene. Si conviene a la salud del alma. Ayuda a recobrar la salud del cuerpo. Queridos hermanos. El poder de Cristo siempre es el mismo. El poder de Cristo siempre es el mismo. Los sacramentos en sus manos son instrumentos que transmiten su gracia. Su ayuda. Su misericordia. Su Espíritu Santo. Él, por ser nuestro creador, sabe cómo estamos hechos. Seres sensibles que adquieren conocimientos mediante los sentidos. Por esta razón, dejó los sacramentos como signos sensibles que él, Cristo, utiliza para comunicar y producir la gracia que santifica, fortalece, protege y salva. Hemos dicho los santos óleos. Perdona los pecados veniales. Incluso los mortales que el enfermo no pudo confesar, pero de los cuales tuvo arrepentimiento. Aumentan la gracia. Fortalece contra las tentaciones. Ayuda a sufrir con paciencia la enfermedad. ¿A quién se puede dar los santos óleos? Dijimos, en caso de peligro de muerte. Ok. Se puede dar estos sacramentos a todos los enfermos que están en peligro de muerte o teniendo una enfermedad que puede conducir a la muerte. Dos. Una persona que necesita de una operación quirúrgica grave y peligrosa. Anestesia general, con salud quebrantada, caer riesgo. Tres. Personas mayores con salud quebrantada. Ya lo dije. Pedir a los santos óleos para sus parientes es una obra de caridad, un deber filial. No esperar el último momento. Los santos óleos pueden incluir, incluso dar la salud física al enfermo. Es un sacramento de enfermos graves y no solamente de los moribundos. Los que esto piensan, están equivocados. El enfermo no pierde nada al recibir los santos óleos y gana mucho. Recibe paz, tranquilidad, paciencia, fuerza contra las tentaciones, alegría, resignación, incluso la salud física. Los hombres ven las enfermedades del cuerpo. Jesús ve las del alma y del cuerpo. Quiere curar alma y cuerpo. Los apóstoles, por encargo de Jesús, debieron ungir los enfermos con óleo santo. San Marcos 6.13. Cristo cura alma y cuerpo. Por ejemplo, el paralítico. San Juan 5. Hechos 5.15 y Lucas 5.17. Entonces, hermanos, nuestros enfermos reciben muchas ventajas y no pierden nada. ¿Quién debe recibir la unción de los enfermos? Y bien, todo cristiano, con uso de razón, que se halle gravemente enfermo, debe recibir la unción de los enfermos. Un niño bautizado de unos 3, 4, 5 años, sin uso de razón, no necesita. ¿Por qué? Porque se va contra el pecado venial, etc. Entonces, pero con uso de razón, sí. ¿En qué tiempo se deben recibir los santos óleos? Los santos óleos deben recibirse cuando los fieles, después de llegar al uso de razón, se hallaran en peligro de muerte, por enfermedad o vejez. Y se ha de procurar que se administren cuando el enfermo está en su cabal juicio y hay alguna esperanza de vida. Entonces, no esperar que entre en la agonía, claro, cuando no hay de otra, no hay de otra. Pero sí se puede, cuando está en su uso de razón, etc., es mejor. Porque con resignación, con amor, con fe, recibe y esto es participar del sacramento. Hoy, en unos lugares, hacen algo colectivo. Todos los de 65 años, vengan a recibir los santos óleos. No, señor. Eso no es válido. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Si alguien está enfermo, mande llamarlos a presbíteros. Si no hay enfermedad, no hay por qué. Es una enfermedad de enfermos, no de viejos. Una persona de 95 años, muy sana, no, no se puede dar. Tiene que tener una cierta enfermedad. Cuando veo que está ya temblando, que está por eso, ok. Pero a 65 años ya no. Otra pregunta. ¿Por qué se ha de procurar que se administren los santos óleos cuando el enfermo está en su cabal juicio y hay alguna esperanza de vida? Se ha de procurar que se administren los santos óleos cuando el enfermo está en su cabal juicio y hay alguna esperanza de vida porque recibiéndolos con mejor disposición puede ser mayor el fruto, puede subir más en santidad, borrar más purgatorio también. Porque en la medida que la gracia crece, la caridad crece, el purgatorio disminuye. También porque como ese sacramento ayudando a las fuerzas de la naturaleza da la salud del cuerpo, si comía el alma, se ha de aguardarse a que el enfermo esté desahuciado. Entonces, no esperar el último momento. Y tampoco decir, ah, va a tener miedo. No, 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 al contrario, al contrario. Pregunta 813. ¿Con qué disposiciones ha de recibirse los santos óleos? Las principales disposiciones para recibir los santos óleos. Uno, estar en gracia de Dios. Es decir, no tener pecado mortal sobre la conciencia no confesada. Por eso, cuando uno da ritual, el ritual de los enfermos, la persona se confiesa. Y se hacen oraciones muy bonitas, muy hermosas. Pide muchas cosas realmente a Dios mesoseñor. Entonces, estar en gracia de Dios. Confiar en la virtud, fuerza, del sacramento, en la divina misericordia, y resignarse en la voluntad del Señor. Resignarse a la voluntad del Señor. Pregunta. ¿Qué sentimientos ha de tener el enfermo a la vista del sacerdote? A la vista del sacerdote, el enfermo ha de tener sentimientos de gratitud, de agradecimiento con Dios por haberse enviado. Y ha de recibir con gusto y pedir, si puede, por sí mismo los auxilios de la religión. Que, hermanos, es Cristo que viste al enfermo. No olvidemos, en los sacramentos es Cristo que actúa. El sacerdote es instrumento. Y por gracia esto fue falsificado por el protestantismo. Les sacerdote, dije hace muchas oraciones. Dice una de esas oraciones. Oh, Señor Jesucristo, haz que penetre en esta casa con la entrada de tu humilde ministro, la felicidad eterna, la prosperidad divina, la serena alegría, la fructuosa caridad y la salud sepiterna. Huya de este lugar, todo acceso diabólico, acudan los ángeles de paz, que ven los ángeles de la paz y a patadas fuera el diablo. En grandeza y también, apártese de esta casa, toda maligna discordia entre los hijos, hermanos, parientes. Entonces, engrandece, Señor, sobre nosotros tu santo nombre y hazte la cruz ahí. Bendice nuestra conversación, nuestra presencia. Sanctifica el ingreso de nuestra humildad. Tú que eres santo y piadoso y permanece con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos. Amén. Otra oración. Oremos y rogamos a nuestro Jesucristo que bendiga con su bendición esta morada. Bendice la morada, es decir, purifica de toda presencia maligna. Bendiga esta morada con su bendición y todos los que habitan en ella. Y les dé un ángel bueno como custodio y haga que les sirvan considerando las maravillas de su ley. Aparte de ellos, todas las potestades contrarias, sáquelos de todo error y de toda perturbación. Y dígnese guardarlos sanos en esta morada, el que con el Padre y el Espíritu Santo vive en ella. Dios, por los siglos, siglos. Amén. Otra oración. Escúchanos, Señor, Santo Padre, impotente eterno Dios. Y dígnete en vial del cierto santo ángel. Que custodie, favorezca, proteja, defienda, todos los que habitan en esta casa. Y después pone la mano sobre la cabeza del enfermo. Dice que lo pone bajo protección de Dios y dice. Hace tres veces la cruz sobre él. Como si derramara la sangre de Cristo sobre él, para protegerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, extinguase en ti toda virtud maligna, todo poder maligno. Por la imposición de esas manos y por la invocación de todos los santos ángeles, arcángeles, patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, confesores, vígenes juntamente de todos los santos. Amén. Y después el Padre va a hacer cinco uncciones sobre sus cinco sentidos. ¿Y qué dice? Moja su dedo con los leos santos de los enfermos. Consagrado con oraciones muy hermosas el Jueves Santo por el Obispo. Moja su dedo y va a tocar sus ojos. Por esta santa unción. Es una misericordia. Dios te perdone todo lo que falló con sus ojos. Es decir, todos los restos de pecado cometidos por los ojos. Por esta santa unción. Es una misericordia. Dios te perdone todo lo que faltó con el oído. Un gel la oreja. Por esta santa unción. O leo. Es una misericordia. Dios te perdone todo lo que faltó por el odorato. Olor. ¿Cómo se llama? Por la nariz. Olfato. Después. Otra vez moja el dedo. Por esta santa unción. Es una misericordia. Hace una cruz sobre sus labios. Dios te perdone todo lo que faltó por el gusto. Y la palabra. Después las manos. Dios te perdone todo lo que faltó por el tacto. Y después los pies. Todo lo que faltó por los malos pasos. Todas estas oraciones se hacen sobre el enfermo. Y después se hacen otras oraciones muy hermosas. De hecho pide a Dios la salud. Y no habla de muerte. Mire lo que dice. Después se les alquile Leison. El padre nuestro. Y después dice. Y después dice. Auxílales. Salva a tu siervo. Dios mío. Que espera en ti. Auxílales desde tu santuario. Y protégele desde el cielo. Separa él. Huella. Balbate en torre de fortaleza. Frente al enemigo. No le perjudique nada el enemigo. Y el hijo de iniquidad. No se atreva a dañarle. Señor escucha mi oración. Llegate mi clamor. Y después hace esta oración. Muy hermosa. Señor Dios. Que nos dijiste por tu apóstol Santiago. Capítulo 5. Si enfermaré alguno de vosotros. Llámenos prespítulos de la iglesia. Para que oren sobre él. Ungiéndole con oleo en nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor le aliviará. Y si estuvieran pecados. Estos se le perdonarán. Puede dar la salud del alma. Y también del cuerpo. Ore dentro nuestro. Cura. Te lo suplicamos con la gracia de tu Espíritu Santo. La dolencia de este enfermito. Sane sus heridas. Perdone sus pecados. Aleja de su alma y su cuerpo todos los dolores. Devuélvele misericordiamente. Una completa salud interior-exterior. Para que el establecido por obra de tu misericordia. Se le instituya a sus primeros oficios. Tú que estreñas. Con el Padre Espíritu Santo. Por el siglo de los siglos. Amén. Miren que maravillosa oración. Hay otra. Hay dos más. Suplicamos que el Señor. Contemples a tu siervo. Tu sierva. Pedro, Pablo o María. Que desfallece por la enfermedad de su cuerpo. Alivia el alma que creaste. Para que enmendado. O enmendada. Con los sufrimientos. Se sienta salvado. Con tu medicina. Porque es nuestro Señor. Señor Santo Padre impotente de tener Dios. Infunde. En los cuerpos enfermos. La gracia de tu bendición. Guardas tu hechura. Con mucha piedad. Asiste benigno. A la invocación de tu nombre. Para que tu siervo. O sierva. Libre de la enfermedad. Libre de la enfermedad. Restituido a la salud. La levantes. Con tu diestra. Le confirmes con tu virtud. Y le protejas con tu poder. Y le instituyas a tu santa iglesia. Con toda la prosperidad deseada. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y después. Si hay peligro o gravedad. Hay una oración muy especial. Que se llama la bendición apostólica. Es como si el Papa estuviera presente. Pide a Dios. Que purifique su alma. La haga pura. Santa. Como el día de su bautismo. Abra la puerta del cielo. Delante ella. Y. Le lleva a la dicha. Tiene al paraíso. Amén. Entonces. En resumen. Los santos soles. Es un sacramento de enfermos. Cuando hay cierto peligro. De muerte. O edad muy anunciada. Muy quebrantada. O una operación muy grave. Muy complicada. Con salud. Bien. Tiene muchos efectos buenos. Aumenta la gracia. Da ánimo. Protege las tentaciones. Y Dios lo da bien. Hasta da la salud. El enfermo. No pierde nada. Gana mucho. Gana mucho. Tratemos de. De aprovechar al máximo. Tiene. 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 ¡Gracias por ver el video!